El segundo ciclo, segundo ciclo Me parece emocionante saber que hay un Olimpiadas por el Día de Contabilidad Nos ayuda para mi salón a integrarnos más, a unirnos más Porque somos del primer ciclo, recién nos estamos conociendo Y es interesante poder competir y participar Esta semana de contabilidad está regalona Barra que más acogue, barra que más vibre Barra que más respetan los edificios También Barra que más respetan los edificios Barra que más respetan los edificios